Hola, soy Julio Gómez. Yo soy Pablo Díez. Y hoy os vamos a hablar de... ¿Cómo sobrevivir al NAV? Para empezar, ¿dónde se hace la feria? En Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas donde está en un desierto. Un puto desierto. El clima es seco, polvoriento, la arena se incrusta en tu piel. Uno no debería tener problemas para estar aquí en la feria en camiseta todo el santo día. Pero dentro hace un frío del carajo. El nivel de aire acondicionado polar es absolutamente brutal. Si Disney tuviera que hacer una versión con actores de Frozen, lo haría con localización en el centro de convenciones de Las Vegas. Tienes que moverte todo el tiempo o el resfriado estará garantizado. COC. El concepto COC, el fenómeno CBC. Carbon over carpet. Ya, parece algodón de azúcar. No se te ocurra comerlo. El calzado cómodo es imprescindible en un lugar en el que tienes que asumir que vas a hacer más kilómetros que el taxi del Fari. Es un hecho. Caminar todos los días encima de la moqueta. De la moqueta, de la moqueta, de otorga. Un superpoder inútil, pero muy divertido. La electricidad estática. Hola, Julio, ¿cómo estás? Me encalido mucho de verte. Yo también, Pablo. ¿Cómo te definen? Por ejemplo, yo digo, hay ampollas. Hay ampollas en mis pies todo el tiempo con esta mierda de carpet over carpet. Tú también serás polla. No menos importantes son tus pautas de comportamiento. No meterse nunca en jardines o camisas de once varas. Y en resumidas cuentas ser siempre políticamente correcto. Porque a todos los que les gusta esta cámara son gorditos. Si a las largas caminatas sumamos la posibilidad de tener que huir de la justicia, entendemos por qué la moqueta también se puede usar para hacer ejercicio. Como única justificación para tantas vejaciones y esfuerzo, está la cacharrería que nos presentan más de 1.300 expositores de 136 países diferentes. Básicamente, juguetes muy caros que algunos pueden permitirse y que en la mayoría de las ocasiones se olvidarán en la feria siguiente. No se te ocurra visitar todos los paviones. Ah, qué divertido, que no sé qué, no sé cuánto. Tú estás pirado, pirado. Antes de haber puesto siquiera el primer pie en la moqueta, más te vale haber hecho una lista lo más concreta y específica posible de aquellos expositores que quieres visitar y qué producto te interesa de cada uno de ellos. Los mismos consejos que aplicarías a alguien para cualquier otra feria hay que elevarlos aquí a la enésima potencia en esta juguetería para adultos enrarecida. Siéntate todo lo posible. Créeme, lo agradecerás. Para no acabar así, lo mejor es un buen desayuno. Y es que hasta para comer te mantienen de pie estos hijos de puta porque se supone que así tienes reuniones más dinámicas. Como consecuencia, te encontrarás con estos carritos tan monos sin alquiler en todos lados. Los usan para ir a las ferias y también para sentarse en las máquinas tragaperras porque la mayoría de ellos están como dirigibles. Aquí el consumo siempre, si no, te mueres. Hombre, yo prefiero el agua, ¿no? Porque aquí nunca sabe uno lo que le ponen en el zumo. Los zumos son de unos colores extrañísimos. Es una cosa curiosa. Dice, esto es el aceite que utilizan para lubricar las cámaras. Sin lugar a dudas, lo mejor y lo peor que te puedes encontrar en este entorno está siempre fuera de las exposiciones, en las calles. De vez en cuando hay que procurar salir al aire libre porque si no estás perdido. Para que te dé un poquito el sol y te acuerdes de qué color era tu piel, no fluorescente. Colas las justas y necesarias. Recoge tu acreditación el día antes, que es cuando no hay nadie. Nunca visites las novedades el primer día. Nunca. Espérate al último si puedes. ¿Por qué? Porque el último día no hay ni Dios. Se ha ido todo el mundo. Está todo el mundo hasta los cojones del NAPE. Así que cuando se ha ido todo el mundo tú puedes tranquilamente ir viendo las cosas nuevas. Sobrevivir al NAPE, sobrevivir a la ciudad donde se desarrolla el NAPE. Vale, que es un coñazo. Todo es muy bonito, estupendo, dentro de la feria. Pero fuera no hay absolutamente nada, exceptuando casinos y restaurantes caros y malos. Gran parte de la fauna que acampa en este villorrio de horteradas y ordinarieses son chonis. Muchos de ellos parecen exconcursantes de programas de Mediaset. Cualquier persona con el más mínimo sentido del buen gusto sufrirá un sangrado ocular irremediable. No obstante, si te has cansado de la vida, no deja de ser un lugar pintonesco para arrojarse desde un paso elevado. Los hay a montones. Y si lo que quieres es morir de una manera diferente, de aburrimiento, siempre puedes hacerlo en la cola del check-in que te vas a encontrar en todo hotel. Incluso si te diera por relajarte en la piscina del hotel, te ponen la música a toda polla. Plan Ibiza. Así que, a continuación, vamos a añadir unas imágenes que relajan de verdad y que no tienen nada que ver con esto. Hay lugares en los que no te puedes quedar. Protección civil o prohibida. Efectivamente, uno de ellos es ese, ¿vale? El Riviera. Y no lo vas a tener muy difícil porque lo van a tirar dentro de este mismo mes, vamos. O sea que, ahí no, ¿vale? El Riviera, no. El Riviera, caca. Probablemente este sea el último metraje que veáis del Riviera. De la nalga pulida. Un momento de... Un minuto de silencio. Venga, ya es una horterada. ¿A quién coño le importa? Lo único que quiere esta ciudad de ti es tu dinero. No lo olvides nunca. Desde los casinos, que fueron los que le dieron nombre a la ciudad y que han pasado de ser el centro especial de los grandes jugadores al lugar de congregación de abueletes en chándal, pasando por los lobbies aparentemente lujosos con flores y plantas de plástico y llegando a todo tipo de tiendas de luco con la variedad más grande de excentricidades que te puedas imaginar. Al fin y al cabo, ¿qué se pudo esperar de una ciudad en que hasta los baños están patrocinados? Pero ningún vídeo sería adecuado en Las Vegas o en ningún sitio sin la presencia del grande. Del único, del extraordinario Super Patatrón que ha venido acompañándonos en este viaje y por el cual he sido tristemente torturado. Super Patatrón, Super Patatrón, Super Patatrón No es un tubérculo más, es el orgullo de la humanidad Siempre raudo y veloz cual ciclón, acude Super Patatrón Super Patatrón, Super Patatrón No es un tubérculo más, no es un tubérculo más No, no, no No es un tubérculo más, es el orgullo de la humanidad Siempre raudo y veloz cual ciclón Acude Super Patatrón, Super Patatrón Super Patatrón, Super Patatrón Super Patatrón, Super Patatrón Yo me guiaré a mi casa ya, por favor Super Patatrón, Super Patatrón 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 Super Patatrón, Super Patatrón, Super Patatrón